Para este partido una vez más me acompaña en la cabina Paco González Aquí estoy para hacerte compañía Manolo Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido González Te arriesgas con un favorito Manolo sabes que mis predicciones son siempre al contrario Pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy igualados Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos Una de las losas del equipo visitante están siendo los goles Recordemos que es el conjunto menos goleador de esta liga Yo confío Manolo en que hoy cambie en la cara Que veamos muchos goles en el fútbol, sin goles parece que te falta algo Hoy se respira un ambiente muy positivo en el equipo después de la última victoria Que cosecharon fuera de casa Aunque no pasaron apuros en ese 2-0, a mí no me convencieron Manolo Y me da que hoy se van a conformar con el empate En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión Este equipo Paco presenta hoy un once muy tradicional Un 4-4-2 ¿Qué nos puedes decir de esta táctica? La conoce todo el mundo Manolo Generalmente los interiores suben para ayudar a los delanteros Mientras que los mediocentros suelen quedarse un poco más atrás Para cubrir la retaguardia En las imágenes pueden ver a los jugadores visitantes Que saltarán de inicio al césped Hoy este equipo presenta un esquema 4-4-2 Paco cuéntame algo sobre esa táctica Que hoy van a jugar con Rombo en el centro del campo Manolo Así que el media punta será fundamental Con ese saque se abren los primeros 45 minutos Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro Bueno, 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 saque destina Había peligro pero el balón tocó en chuta puerta Y gol Gol tempranero para Revolución Prefiere retrasar Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido Como debe ser Manolo Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego Chuta puerta El disparo se marcha por poco La defensa ha presionado bien Sí, han podido impedir un remate cómodo Por suerte para ellos Y dispara Vaya tiro tan horroroso Quiere el gol y dispara Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Llega el empate, llega el gol El árbitro señala el final de la primera parte Con empate a uno en el marcador La primera mitad terminó con empate en el marcador Y creo que el equipo de fuera No estará descontento con el resultado Visto lo visto El resultado tampoco es tan raro, Manolo El equipo visitante está en su línea De cara al gol está negado Pero hoy al menos está sabiendo defender muy bien el 0-0 Tras el descanso se produce la reanudación Puede seguir avanzando Prueba el lanzamiento Fuera se ha venido abajo ante la presión Han ido a buscar las cosquillas Y se las han encontrado Pase buscando la espalda defensiva Va arriba hacia el área desde la banda Vaya chul Gol, 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 gol Gol, gol, gol Que coloca uno arriba al equipo Paco Ahora la cosa Ha estado ahí Hasta aquí hemos llegado Finaliza el partido Ya no hay nada que hacer Se confirma Lo que nos temíamos durante el encuentro Han palmado el partido No han hecho los deberes a tiempo Así de fácil, Manolo Ahora no sirve de nada lamentarse Si miramos el marcador No podemos decir que el resultado Nos sorprenda El equipo de fuera Ha perdido Y eso entraba dentro de la lógica Ya conocíamos los problemas Visitantes de cara a puerta Y nos lo han vuelto a demostrar En este partido, Manolo ¡Si me lo wenni! ¡Si me lo han vuelto a la mañana! ¡Si me lo han vuelto! ¡Si me lo han vuelto! ¡Gracias!